Siento pendejadas que tengo en mi galería hasta hacer bebé bal. Repite conmigo, mi moto alpina derrapante. Ahora tengo que decir eso yo. A ver si lo es capaz. Ay, qué difícil, mi moto alpina derrapante. Muy bien, ahora te lo complico, ahora con la mamata alpana, venga, inténtalo. Mamata alpana derrapanta. Con la O. Momoto el pono de roponto. Con la E. Me mete el pene de repente.